Y es HPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarle a esta hora. Son las 12 del mediodía en punto, iniciando su programa El Reporter Urbano con un servidor, Salvador González, aquí en el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos, trabajando y transmitiéndole completamente en vivo, desde el municipio de Piedras Negras, Coahuila, México, aquí sobre la calle Jardín 310, aquí es donde nos encontramos, sobre todo dándole a conocer, llevándole hasta sus hogares, la otra cara, la denuncia, lo que la gente, lo que la ciudadanía valientemente nos da a conocer a través del centro de mensajes, el 878-122-2222, mensaje de texto o video o alguna fotografía, con mucho gusto le atendemos 878-122-2222. Usted nos llama desde cualquier punto del municipio de Piedras Negras, en los cinco manantiales también, también tenemos presencia allá en cinco manantiales, en el sur de Texas, usted nos llama, denuncia, nosotros captamos con imágenes, y aquí se lo presentamos, este espacio creado para ustedes, su programa El Reportero Urbano con un servidor, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, hoy viernes, viernes 13 de mayo del 2016. Antes de irnos a toda la información, muy importante sobre todo conocer los cruces internacionales, puente 1 y puente 2, el panorama a través de las cámaras del nuevo Super Channel 22, estratégicamente establecidas, precisamente en estos puntos para brindarle a usted el cruce internacional, y la opción que usted tiene para viajar a la Unión Americana, a través precisamente de la vecina ciudad, digo Paz, puente internacional número 1, estas son las imágenes, y para quienes nos escuchan a través de la 96.7, en frecuencia modulada, 96.7, le informo que el puente internacional número 1, está completamente despejado, puente internacional número 1, en este fin de semana, viernes 16, está despejado, así nos lo muestran las cámaras, es opción para que usted cruce la Unión Americana, va a viajar a Igo Paz de compras, o va a viajar más al norte, a San Antonio, a Dallas, a Houston, porque hoy también es actividad comercial, es las pulgas ahí, bajo el puente internacional número 1, también va a ir de compras a las pulgas, el puente internacional número 1, está completamente despejado, puente internacional número 2, esta es la otra, el otro cruce internacional, que usted tiene para viajar a la Unión Americana, puente internacional número 2, si vemos carga vehicular, ahí precisamente tanto comercial, vemos los trailers ahí cruzando en estos momentos, al inicio no hay tanto movimiento, pero si ya después la mediación de puentes, cuando empieza precisamente el movimiento vehicular, en el puente internacional número 2, así es que si usted quiere viajar a los Estados Unidos, váyase por el puente internacional número 1, que está despejado, porque el 2 sí presenta carga vehicular, y ahí mismo miren nada más, veíamos cruzando en estos momentos, al grupo Yajari, que van a la Unión Americana, puente internacional número 2, precisamente, no, no, están escuchando a través de la 96.7 en frecuencia modulada, saludos muchachos, a triunfar a la Unión Americana, le comentaba a través del centro de mensajes, el 878122222, pero usted también, usted también tiene diferentes opciones, para comunicarse con nosotros, tanto a través del centro de mensajes, como en redes sociales, y el teléfono en el estudio, tenemos Facebook, tenemos Twitter, el Facebook Super Channel 22, el Twitter, arroba superchannel22, ahí en su pantalla va a aparecer el Facebook, el Twitter, también estas redes sociales, donde le da like a la página, nos sigue, tanto en Twitter, también se actualiza toda la información, que a través de todo el equipo de profesionales, de la información, de todos los compañeros reporteros, de nuestros compañeros de redes sociales, están activos ahí precisamente, en estas dos páginas, en Twitter y en Facebook, y usted le puede dar like, comentar la publicación, también a través del Facebook y del Twitter, le comentaba ya en 5 manantiales, tenemos presencia en los sistemas de cable local, recuerden que el cable local, las negras, cablecom canal 10, canal 10 de cablecom, y canal 81 del sistema UNED de cable, y por aire, 22.1 en su televisor digital, en Igo Paz, por aire nos sigue también la programación, del nuevo Super Channel, Super Channel 22, en información nos dicen, oiga, me podrían decir, ¿cuándo van a entrecargar la tarjeta sin hambre? ¿Cuándo van a recargar la tarjeta sin hambre? Nos están preguntando, mire, en cuestión del programa, que es obviamente el programa del gobierno federal, en estos momentos, bueno, está un poco más restringida la información, pero en cuanto nosotros tengamos más datos de esto, que usted nos está preguntando, con mucho gusto, a través de los diferentes espacios de información, de Telezócalo, Matutino, Vespertino y Nocturno, y con un servidor, y también a través de Red 22, inmediatamente les damos a conocer, el calendario de este programa, precisamente la tarjeta sin hambre, dice, porfa Chavita, me puedes mandar saludos, para Juan Ramón, y Mario Castillo, y para su hija, y nietos, que ellos viven en Minnesota, para Cruz Alejandría, dice, Alejandro y José Molleda, saludos a la familia Molleda, gracias, allá en Minnesota, gracias por sintonizar Super Channel 22, mándale un saludo, a mis hermanas, Margarita, Díaz Rosales, y Marisela y Lupe, Margarita, Marisela y Lupe, saludos también, dice, Chava, no se vale, ilusionar, a ver, a ver, Chava, no se vale, ilusionar, a una ancianita, con un pastel, que se sacó el 10 de mayo, con ustedes, y nunca llegó, mire, el tema este del pastel, le estuvimos marca, personalmente, yo le estuve marca y marca, porque nos dejó aquí, su número de teléfono, le estuve marcando, me mandaba al buzón, me mandaba al buzón, y me mandaba al buzón, yo personalmente, le estuve marcando, a ese número que nos dejó, que ahí registró Cristian, precisamente en la bitácora, no me contestaron, y nada más teníamos el puro número telefónico, no me contestaron, la verdad, no es de que ilusionar, o no ilusionar, fíjese, hicimos el enlace, en vivo, también en la colonia Cumbres, recordará, cuando entregamos el pastel, en la colonia Cumbres, porque marcamos, y ahí inmediatamente, me contestaron, y me dieron dirección, ya me dijeron, por donde se encontraba, más o menos la vivienda, llegamos a la calle Cofre de Perote, entregamos el pastel también, pero en este otro número, en este otro número, no me contestaban, me mandaban directamente, directamente al buzón, dice también por acá, para reportar, dice que la hierba, de la unidad deportiva, Santiago B. González, está muy alta, y salen muchos, salen muchos animales, nos comentan, en la unidad deportiva, Santiago B. González, esta que está a un costado, del fraccionamiento, del fraccionamiento deportivo, también nos están reportando, el problema, pues de esta, de esta, de tanta maleza, sobre todo que es, son lugares propicios, para la proliferación, de animales rastreros, este tipo de malezas, el monte, la basura, todo ello, y así lo comentan, a través del whatsapp, el 878-122-2222, vámonos con información, Gaciel, nos vamos con información, con Juan Jesús Sánchez, Juan Jesús Sánchez, es conocido, en el arte del pancracio, como el marinero, 30 años aproximadamente, en esta, en este bonito deporte, pero que hoy, pasa por una situación difícil, el marinero, tiene un problema, en los pulmones, tiene un tumor, tiene agua, y esto, le ha generado, a él, una serie de, de problemas, de salud, requiere de, de atención médica, de intervenciones, de estudios, y, lo más lamentable, es que falta, el poder económico, para contrarrestar, todos estos gastos médicos, que a él se le vienen, es por ello, que a través de su programa, el reportero urbano, quiere invitar, a la ciudadanía, que este próximo sábado, a las ocho y media, de la noche, en el gimnasio municipal, Beto Estrada, se estará llevando a cabo, un evento, de, de lucha libre, para que usted asista, con su familia, asista, coopere, y lo más importante, que usted se divierta, pero también, va a apoyar, a, a costear, los gastos, médicos, de, el marinero, como se lo conoció, en sus años mozos. Así es, estamos haciendo, una invitación, a toda la gente, para que asista, este sábado 14, en el gimnasio, Beto Estrada, Beto Estrada, a un evento, de lucha libre, estamos, este ahorita, recaudando fondos, para gastos médicos, ya que, traemos, una tumoración pulmonar, y, este, vamos a, tratar de, de sacar dinero, para pagar estudios, que todavía me faltan por hacer, y gastos médicos. Platícanos del evento. Bueno, este evento será, en el gimnasio, como te comento, en el gimnasio Beto Estrada, a las 8.30, es una lucha, donde todos mis compañeros, luchadores, de aquí, de Piedras Negras, y de, y de Ciudad Acuña, Coahuila, se han unido, a esta noble causa, de apoyarme, va a ser un programa, este, completo, viene Valente Castillo, viene Conde Azteca, Baby Black, Extreme Angel, el Killer Cat, Ave Negra, Dinamo, Lady Fénix, Pocho Salvaje, Tawa, el Black Star, el Mr. Titán, Cósmico, el Brujo Asesino Junior, Presagio, y Uxica. Este, también, quiero aclararles, que los precios, van a ser sumamente populares, para que, todos asistan, y puedan apoyarme, vamos a cobrarles, a los adultos, un precio de 40 pesos, y a los niños, un precio de 20 pesos, además, que con el boleto de entrada, tienen derecho a la rifa, de cuatro máscaras profesionales, de su amigo, el marinero. Muchos años en este ámbito, marinero. Así es, ya son 30, se dice fácil, pero ya tenemos 30 años, fabricando máscaras, profesionales, para todos los compañeros, tanto de aquí, de Piedras Negras, como del estado, de Coahuila, de varias partes. Y que también formaste, parte del cuadrilátero, ¿no? Así es, yo me inicié allá, por 1986, en la lucha libre, aquí en Piedras Negras, como el marinero, e incluso, en 1987, fui el novato del año, se me reconoció, como el novato del año, y tuve muchos encuentros, y salidas fueras, de aquí, de Piedras Negras, Coahuila. Hoy, luchas, pero contra una difícil situación. Así es, hoy estamos luchando con, yo creo que es una, es la lucha más difícil, la lucha más difícil, que me ha tocado, pero, pues, yo creo que con la ayuda de Dios, y la fe siempre por delante, Dios obra en todo momento, y esperemos que, que todo salga bien, y que el marinero, este, se fortalezca, y siga fabricándoles, máscaras a todos los luchadores, a todo el público aficionado, y a los niños. Pues ahí está la información, con el marinero, este próximo estado, ocho y media de la noche, ahí en el gimnasio municipal, Beto Estrada, cuarenta pesos adultos, veinte pesos, los niños, si usted vaya, diviértase, y lo más importante, le comentaba, que va a apoyar, precisamente, a este luchador, el marinero, a Juan José, alias el marinero, Juan Jesús, perdón, Sánchez, lo mejor conocido, en el arte del pancracio, como el marinero, saludos, oye, me están pidiendo saludos, saludos para, primero que nada, para mis compañeros, allá, de la Universidad Autónoma, de Piedras Negras, para, la carrera de comercio, y también, de derecho, allá en el comedor, en el centro de trabajo, de mi amiga Yunwen, saludos para ella, y para todos sus compañeros, que nos están viendo, ahí en el comedor, degustando de los alimentos, y también, disfrutando de la programación, de Super Channel 22, a esta hora de la tarde, de su programa, El Reportero Urbano, un fuerte abrazo, para Yunwen, y para todos, sus compañeros de ahí, de trabajo, por otra parte, acá también, me están comentando, saludos, para, Aileen, para mi hija, mi hija adoptiva, que también es mi amiga, Aileen, un fuerte abrazo para ti, que también nos mandan fotografías, desde donde nos están viendo, ahí, en su centro, en su centro de trabajo, un buen, un buen, momento, para disfrutar, de la programación, de Super Channel, de Super Channel 22, me dicen donde es, pero bueno, eso lo dejamos después, porque luego me cobran, me cobran la, la publicidad, me aviento el gol, y me lo cobran, saludos, dice, me puede decir, me puede decir, cuándo estarán, los militares, para canjear, armas, ahí están, siguen estando, ahí en presidencia municipal, usted llega, a presidencia municipal, ahí se encuentran, ahí se encuentran, los militares, para el canje de armas, buenas tardes, en la calle Juaristi, entre Colonia Malvinas, y Rubén Moreira, las banquetas llenas de maleza, no podemos ni pasar, tenemos que bajar, por la calle, y a la altura de una iglesia, hay mucha basura tirada, mire, el problema, del fraccionamiento, Rubén Moreira, lamentablemente, fíjense nada más, este fraccionamiento, que es de la constructora, Noblasi, que esta constructora, Noblasi, recordemos, que es la misma, de la constructora, Acoros, es la misma, la constructora, Acoros, nada más que acá, le pusieron las iniciales, de las hijas, precisamente del propietario, de la constructora, Acoros, que es el señor, Humberto Acosta, bueno, la constructora, Noblasi, que obviamente, construyó, este fraccionamiento, este complejo habitacional, de nombre, el fraccionamiento, Rubén Moreira, no ha entregado, al municipio, y sabe por qué, porque incumplieron, en algunos requerimientos, se les hizo, algunos requerimientos, para llevar a cabo, la construcción, de este fraccionamiento, no cumplieron, por lo tanto, no han entregado, al municipio, y por lo tanto, los servicios básicos, los servicios primarios, que presta el ayuntamiento, no entran aquí, ¿por qué? Porque aquí, se tiene que hacer cargo, la misma, constructora, por incumplir, a usted, créame, y saludos, para quienes viven, en el fraccionamiento, Rubén Moreira, a ustedes, cuando les vendieron la casa, les pintaron maravillas, de la casa, antes, tenemos llamada, buenas tardes, bueno, buenas tardes, buenas tardes, chavita, con quien, a ver, con quien tenemos el gusto, perdón, la señora Garza, discúlpame, otra vez, es el perro, con lo de la perrera, a ver, ay señora Garza, dígame, dígame, no, 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 sí, definitivamente, señora Garza, estamos pendientes, con usted también, dígame, es que volví a hablar al 266, 66, y la mujer que me contestó, otra vez, me dijo que nunca, nunca quieren contestar ahí, y me dijo que fuera hasta allá, hasta donde están, los de la perrera, me dijo que por allá, por la carretera Acuña, allá por los basureros municipales, me dijo que por allá estaba, mire, no, 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 le digo, nosotros también le hemos quedado mal ahí con usted, ahí discúlpenos señora Garza, este, si tiene la dirección ahí del perro, ¿no Cristian? Es la calle, es la calle Nezahualcóyot, me dijo señora Garza, sí, entre Puerto Arturo, y San Andrés, y San Andrés, la calle Nezahualcóyot, número, 504, 504, entre Puerto Arturo y San Andrés, Cristian, Puerto Arturo y San Andrés, en la colonia Bravo, ahí con la señora Garza, que tiene un perro pitbull, pero que está enfermo, ya no tiene cura, dice la señora Garza, que ya no tiene cura, y que quiere que la perrera vaya por él, sí, ¿es correcto? Sí, así es, señorita, permítame tantito señora Garza, vamos a ir a un corte, nos comunicamos directamente con Ernesto, para que vayan en estos momentos, y sí le prometo que ahorita van, ok, está bien, y me vuelve a hablar, me vuelve a hablar señora Garza, cuando ya estén ahí, ok, está bien, prometido, prometido, ándale pues, gracias, gracias, saludos, buenas tardes, bueno, vámonos a un corte comercial, no le cambien, ahorita regresamos, ven, visita el corazón de la comarca lagunera, tenemos mucho que mostrarte, museos, teatros, y diversión, sé parte de su dinámica, y descubre que Torreón, está para quedarse, Coahuila, un estado con energía, Feria Internacional del Libro, Coahuila 2016, del 27 de mayo al 5 de junio, Centro Cultural Universitario de la UADC en Arteaga, país invitado, Cuba, estado invitado, Baja California, institución invitada, INE, Coahuila, un estado con energía, un estado con energía, una buena escuela, es aquella, en la que todos los actores están comprometidos, que los maestros, van a el salón, con muchas ganas de enseñarnos, involucrándonos al 100%, porque de eso depende nuestro país, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, regula la evaluación de la educación obligatoria, con el fin de que nuestros estudiantes, maestros, y escuelas, sean mejores, porque evaluar es para mejorar, www.ine.edu.mx Super Sorteo Zócalo 2016, primer premio, un automóvil Volkswagen Vento Comfortline 2016, segundo premio, juego de recámara marca industrial muebleralteña, tercer premio, juego de sala marca Ashley, del cuarto al octavo premio, suscripciones semestrales de periódico Zócalo, canjee sus cupones en Cuauhtémoc 714 Norte, Fecha del Sorteo 22 de Diciembre de 2016, permiso de gobernación, 20-16-00-94-PS-02 Holiday Inn Express Piedras Negras, es el destino ideal para su viaje de negocios o de placer, contamos con 98 habitaciones cómodas y funcionales, una sala de reuniones con capacidad de 35 personas, estacionamiento privado en cortesía, alberca techada y climatizada, gimnasio, centro de negocios 24 horas y mucho más, Holiday Inn Express se encuentra ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas 2500, esquina de Santa Cruz y calle Arroyo en Piedras Negras, reservaciones al 878-783-6040. Bien, estamos de regreso con más información, señora Garza, la señora Garza ya en la calle Nezahualcóyotl 504, entre Puerto Arturo y San Andrés, le comento que ya le acabo de hablar en estos momentos a Ernesto, quien trae la unidad del centro de control canino, y me dicen que en media hora, aproximadamente en media hora, porque andan en otros sectores atendiendo otras denuncias, pero que en media hora le caen ahí en su domicilio, señora Garza, en media hora van por ese perro pitbull que tiene ahí en su domicilio, así que espérenos un momentito, y ahorita llegan ahí la perrera municipal, señora Garza, y discúlpenos la tardancia, pero ya sabe, como siempre, le traemos mil cosas en la cabeza, pero bueno, como siempre estamos para atenderle. Buenas tardes, chava, en la calle, bueno, ya nos comentábamos esto, y le comentábamos lamentablemente del problema de la Rubén Moreira, que cuando se las ofrecieron, pues ya sabe, las artimañas que utilizan los vendedores, cuando le ofrecen este complejo habitacional, ¿qué le dicen? Es una casa muy bien ubicada, está céntrica, e inclusive quiero pensar que hasta le ofrecieron la unidad deportiva, que está a un costado con alberca, ahí tenemos cerca la unidad deportiva con alberca, aquí usted tiene todos los servicios, tiene áreas verdes muy bonitas, ahí en la maqueta se veía muy bonito, pero ya te vas a vivir este tipo de fraccionamientos, ¿y qué te encuentras? Pues lamentablemente con un mugrero, así tal cual, y si no, pregúntenle a los de la Rubén Moreira, el mugrero que tienen en la parte de atrás, el mugrero que se les viene de la parte de la vecindad, ahí en las Malvinas, el mugrero que tienen a un costado con toda la maleza, donde está el encharcamiento de agua, el mugrero que tienen enfrente porque no les limpian, entonces, ¿dónde está el fraccionamiento Rubén Moreira de la constructora Noblasi, que les prometió maravillas, un complejo habitacional de primer mundo en pleno siglo XXI, porque usted merece la mejor casa, porque usted se esfuerza, usted trabaja, usted merece tener la mejor casa, su mejor patrimonio para su familia, en donde lo encuentra, en constructora Noblasi, en el fraccionamiento Rubén Moreira, me salió, pero bonito, y lo convenzo, pero ya nada más se va a vivir ahí, y ya caray, ¿dónde está el área verde que me dijeron? ¿dónde está? Y si te fijas, las lagunas que tengo ahí atrás pegado al camino viejo al Moral, también otro problema, pero bueno, hombre, estos son, así se las utilizan, no nada más Noblasi, muchas constructoras le dicen lo mismo, no nos vamos a ir tan lejos, acá están las otras casas que están construyendo, en el fraccionamiento Valle de las Flores, a un costado de la colonia año 2000, también, ahí está creciendo esta colonia, muchas casas, y se las ofrecen bien padres, pero tienen problemas, primero que nada el mugrero de tubería que se está metiendo ahí también, ya tiene, los que están viviendo ahí, ya nos han reportado que tienen problemas con el suministro de agua potable en sus viviendas, ¿por qué? porque el momento de que contratan algún plomero, o van los, el mismo personal de Simas, detectan el problema, excavan, y que se encuentran con unos tubitos de este vuelo, que parecen unos popotes, que inmediatamente se taponean, y obstruyen el paso del agua potable a sus domicilios, ¿por qué? porque el material, que le están poniendo a este tipo de viviendas, es muy barato, porque la constructora se quiere ahorrar pesos, pero usted es el más perjudicado, así que tenga mucho cuidado también, y analice bien, qué tipo de fraccionamiento se escoge para su patrimonio familiar, para meter ahí a su familia, chavita, aquí por la calle Laguna de la Lázaro Cárdenas, no nos han llegado los recibos del agua, ¿cómo le hacemos para pagarlo? nos comentan, ¿cómo le hacemos para pagarlo? si no nos han llegado los recibos en la calle Laguna de la colonia Lázaro Cárdenas, nos dicen, buenas tardes, chavita, solo quería decirle que para sacar los permisos de construcción en la presidencia, nomás te hacen dar muchas vueltas, ya van seis veces que voy y en todas me dicen que tengo que esperar 15 días, ¿cómo le hago? si siempre me dicen eso en ventanillas, nos comentan los permisos de construcción, tiene que esperarse, la traen a puras vueltas y vueltas, es lo que nos comentan también, caray hombre, pero bueno, es lo que nos dicen a través del centro de mensajes, dice, oye, ¿y por qué? a ver, ¿y por qué la señora Garza no manda a dormir a su perro a una veterinaria? también hay servicio a domicilio, que no lo tenga sufriendo y se haga responsable de él, bueno, ya nos mandan un mensaje para usted señora Garza, allá en la colonia, en la colonia Bravo, ¿por qué? bueno, pues obviamente porque el servicio de la perrera municipal es completamente gratis, ¿no? dice, chavita, ¿sabrá cuándo le darán las utilidades a los de Hendrickson? a los, las utilidades a los de Hendrickson ya se las dieron, ya se las dieron, y también, fíjese nada más, no le vaya a salir el marido, no hombre vieja, me dieron 10 mil pesos de utilidades, me dieron 15, me dieron 9, no es cierto, le voy a decir el aproximado, que les dieron de utilidades a los de la empresa Hendrickson, les dieron arriba de 30 mil pesos, un aproximado, ¿verdad? algunos 20, algunos 30, algunos 40, algunos 50, dependiendo precisamente el puesto que tengan en esta empresa, que no les salgan, porque después, oye, y déjame ver el recibo, híjole, no me lo han dado, ahí en recursos humanos, dice que, que hasta la próxima, hasta el próximo mes me lo van a dar, y ya después usted se olvida, señora, ahí en casa, se olvida del recibo, a ver, muéstrame el recibo, donde viene, porque ahí viene lo que te pagan de utilidad, muéstramelo, seguro que no se lo van a querer mostrar, ¿verdad? pero les dieron más de lo que ustedes les cuentan, pero como siempre, como siempre, ay, no me dieron nada, dice, saludos a los de Hendrickson, saludos, dice, pero de las personas que ya no trabajan ahí, de los que no trabajan, bueno, de los que no trabajan, tentativamente, tenemos entendido, que se los dan en el mes de junio, ya cuando liberan a todos los trabajadores activos en la empresa, después vienen los que también alcanzan utilidad, pero que ya no elaboran en este tipo de empresas, saludos, dice también por acá, hola chavita, mándame un saludo para Lupita, Vero, La Chata y Brian, de Nava, Coahuila, gracias, saludos, gracias, saludos al municipio de Nava, Coahuila, vámonos con más información, imagínense usted, que una tortillería, tenga como vecino, las aguas fétidas, malolientes, de drenaje, como dice don José Juan Zamora Zúñiga, y aquí les presento, a quienes no conocen, allá en la colonia Los Espejos, a su líder de colonia, él es don Polo, mejor conocido como don Polo, precisamente en este sector, y este nos platica, del problema de drenaje, que tiene una tortillería, en el cruce de la calle Rubí, y Ópalo. El problema de la tortillería, que justo donde está el drenaje domiciliario de ellos, escurre el drenaje, pero desgraciadamente las calles están debajadas, entonces las calles ya están verdes, las orillas de la banqueta, y la gente tiene que transitar por medio de los charcos, estamos enfrente de una cancha de fútbol infantil, enfrente de los juegos infantiles, y del kinder, y pues todo eso se le lleva al aire, y entonces es puro microbio lo que estamos respirando, entonces nosotros le hacemos un atento llamado a CIMAS, para que de una manera urgente, venga y solucione este problema, como recordarán hace un año, teníamos un problema muy grave, entonces ya se solucionó, pero ahora resulta que con este problema, otra vez toda la calle Rubí, y da vuelta en la calle Zafiro, hasta salir a la, hacia aquí de la curva, pues se está corriendo el agua de drenaje. Aunque la propietaria les dice que ya reportó. Sí, la propietaria ayer me comentaba que ellos ya habían reportado a CIMAS, que CIMAS había venido en una ocasión, y había destapado una alcantarilla, y que con eso se le había solucionado el problema, yo no sé si sea el problema la alcantarilla, o si sea el problema el domicilio, la situación real es que se está contaminando, todas estas calles de la colonia. Y aparte del negocio, pues obviamente vende tortillas. Aparte del negocio, yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades sanitarias? ¿Por qué ellos deben de venir a checar? Y si no se puede, pues presionar a CIMAS o presionar a la propietaria, ¿por qué? Pues, ¿qué estamos comiendo? Pues ahí está la información contra el consejuanza Moras Úñiga, Don Polo, el problema de la red de drenaje, ahí en la colonia Los Espejos. Centro de Mensajes dice, buenas tardes, Chava. ¿Cuándo dan la despensa que dan? ¿Cuándo dan la despensa que dan? Pues no se, no sé de qué despensa me habla. La verdad no sé de cuándo dan la despensa que dan. Dice, hola, saludos. ¿Podrían mandar a la perrera al fraccionamiento Nueva República? Hay demasiados perros. Y dice, con aparente dueño que solo andan en las calles tratando de morder a la gente, específicamente entre Nuevo León, esquina comprivada Nuevo León y Cristóbal Colón. La señora de la esquina es la dueña, pero los echa a la calle. ¿Uno qué culpa tiene de que ya no los quieran? Es el problema que nos comentan en el fraccionamiento Nueva República. Hay varios perros callejeros. Hay una señora dice que de la esquina, que los echa afuera porque no los quiere, pero uno qué culpa tiene. Saludos para Verónica Urbina, que cumple años el domingo de parte de su comadre Rosy, que se la pase bien de la colonia Altamira. Saludos a la colonia Altamira. La señora Verónica Urbina le mandan felicitar también. Chavita, ahí en BorgWarner no dieron ni... ni... a ver... no dieron ni compensación. Van dos años que hacen eso y los fregados somos los que tuvimos el año pasado. Ahí lo que es peor es que a los de confianza les dieron muy buena compensación, siendo que a ellos se les dice que no se les dará nada. Además, en la hoja que pusieron de los trabajadores, lo que sacarían de compensación salió el disque rebajote de impuestos por el mentado impuesto. Andan muy bien vestidos para... dice, ¿qué pasa con los que estuvimos el año pasado? ¿Cuál es la empresa BorgWarner? Es lo que quisiera saber. ¿Cuál es la empresa BorgWarner? La que me comenta usted aquí a través del centro de mensajes. Dice, el problema del drenaje no es de aquí, de la vecindad de las Malvinas, es de Cimas. El problema del drenaje es de Cimas. Nos comentan también allá en la colonia Malvinas. Yo me voy a un corte comercial. Tenemos mucha información para usted. Tenemos información del parque lineal. Tenemos información también del señor Armando Campos, quien denuncia problemas de fuga de agua potable. Tenemos información también con Martín Elizondo Quintero, en la colonia Palmas. Mucha información y centro de mensajes. Ahorita regresamos. Piedras Negras Avanza. Los gobiernos federal y estatal construyeron la Universidad Politécnica de Piedras Negras para brindar nuevas y mejores oportunidades de educación a las y los jóvenes de la región norte. Con más infraestructura educativa, en Coahuila avanzamos. Coahuila, un estado que avanza con energía. Para gasolineras. ¡En Gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza. ¡En Gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. ¡En Gasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. Ven a Gasco, donde se genera confianza. ¡En Gasco! México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará a los dos océanos con un nuevo puerto y tres puertos más modernos. Se terminaron autopistas que conectan de aquí a aquí, de acá a acá y de acá a acá. Además de otras. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto aquí y modernizando otros ocho. El objetivo, que México siga creciendo, sin que ninguna barrera nos detenga. Mover a México, Gobierno de la República. Su mejor opción es la prevención. Evite amputaciones. Clínica del pie diabético. Se pone sus órdenes para el cuidado de sus pies. Pedicura, realizada por expertos, para diabéticos y público en general. Contamos con zapatos, calcetines, plantillas y prótesis. Erradicación de hongo definitiva. Netzahualcóyotl, 219, esquina con salubridad. Viniendo del Puente Internacional, a un costado del Estadio 123. Teléfono 78 295 52. Bien, estamos de regreso con más información. Centro de mensajes 878-122-2222. Vámonos con información. Ricardo Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, Chava. Me encuentro en estos momentos en lo que es las afueras de la colonia Country House, donde, bueno, pues nos llegó un reporte de una víbora que salió justamente a las afueras de una de las casas de esta pequeña colonia que se ubica enfrente de la guardería de la Canacintra, a un costado del salón de la CTN y muy cerca de la presidencia. Así que, bueno, pues, no sé si ya están pasando por ahí la imagen que nos hicieron llegar de este reptil que salió. Y, bueno, pues, peligrosa la situación que se está presentando aquí en Piedras Negras porque, como se alcanza a ver en la foto, la víbora salió cerca de un balón de fútbol. O sea que el riesgo sigue latente, sobre todo para los menores. Esta situación y, como lo ves, pues está la selva, porque ya prácticamente es una selva lo que está aquí. La hierba es sumamente crecida y, bueno, pues, estos animales se esconden entre todas estas hierbas. Ricardo, recordarás este mismo reptil que picó a una niña precisamente en algún sector de aquí de Piedras Negras y también el mismo problema se presenta en la escuela primaria del fraccionamiento Villarreal donde maestras de esta institución educativa detectaban problemas porque estos reptiles se metían bajo los pupitres a buscar un poco de... o quitarse del sol y también mismo problema pasa con esto allá en la colonia Año 2000 en el jardín de niños Otila Garza. O sea que hay problema con estos reptiles que están apareciendo en estos momentos porque también nos reportaban este mismo problema en las pulgas de la Lázaro Cárdenas. Pues se está proliferando y sobre todo esto, pues, es ya de riesgo y de llamar la atención y de preocuparnos a toda la sociedad y también, pues, principalmente a la autoridad porque, pues, ya no solamente arañas violonistas sino también ahora víboras estas que son, pues, sumamente más peligrosas y, pues, venenosas que este veneno también puede ser a ser mortal y es un reptil de estos de los que abundan en esta región. Así es, estaremos muy pendientes sobre todo y ojalá la autoridad también pongan un granito de arena para mitigar este riesgo que tienen familias de este sector, Ricardo. Y sobre todo también, pues, hacer el llamado, ¿verdad? a la ciudadanía de que si se llegan a topar con uno de estos animales pues no tratar de jugar o de matarlos, simplemente, pues, hacerlos que se vayan porque ellos, pues, no atacan simplemente si se sienten amenazados es cuando, pues, van a defenderse pero, pues, su instinto no es atacar. Pues, ahí está la información de Ricardo Bueno desde este fraccionamiento le agradecemos sobre todo que brinde la atención a familias de este sector, Ricardo. Así es, y bueno, pues, el llamado a la autoridad para que, pues, primeramente empiecen con la limpieza para que estos animalitos, pues, se vayan a sus hogares a su hábitat natural. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, precisamente, hoy le picó una víbora a una niña, exactamente. Y, bueno, están apareciendo porque, pues, obviamente le estamos invadiendo su hábitat, le estamos invadiendo con la construcción de viviendas, le estamos invadiendo con la construcción de algunos complejos deportivos y todas estas áreas que antes eran terrenos baldíos que había mucha maleza que se convierten en otras construcciones, vaya, pues, ahí proliferan sobre todo este tipo de animales y ellos buscan, buscan refugio, pues, precisamente en nuestras casas, en nuestros hogares. Vámonos con más información, dice también, a través del centro de mensajes, y cuando, dice, y en Racini, ¿cuándo dan las utilidades o ya las dieron? ¿Y cuánto les darán o les dieron? ¡Ah, qué caray! En Racini, en Racini, ya les dieron las utilidades también, si mal no recuerdo, fue la semana pasada cuando les dieron las utilidades a los trabajadores de la empresa en Racini. Y ahí, no recuerdo bien a bien cuánto es lo que les dieron a los de Racini, pero sí oscila entre los 10 y los 15 mil pesos, aproximadamente. Ese tema mejor ni hablemos, Cristian, dice, el tema de Racini, el tema de Racini, eso es. Buenas tardes, quiero reportar una casa donde nada más la usan para hacer comidas y dejar la basura en la casa esa, ya no sé qué hacer, ya la reporté varias veces, es en Villas del Carmen, en la calle Borrado, número 2120, Borrado 2120, el problema de la basura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Alicia Martínez. ¿Olicia? Alicia. Alicia, perdón, Alicia Martínez. Yo transito por la calle Nezahualcóyotl, pues frecuentemente. Ahí la bravo. Sí, entonces con el sol, aparte la encandila uno, pero resulta, yo ya he hecho tres veces, escrito de vez en cuando allá en la presidencia para que tomen nota y tomaron nota y fueron a cortar los árboles de la banqueta de altos hornos, pero dejaron todos los troncos y está lleno de árboles y de hierba de tal manera que la gente tiene que ir por abajo. De la calle. Sí. Con sus niños a la escuela y aparte estacionan en los espacios como hay portones, muebles, automóviles, camiones y más la construcción que está por enseguida de la escuela Morelos que cogió toda la banqueta que no sé por qué los inspectores no sé qué pasa ahí. Entonces, pues el señor Purón debe de pasar por ahí para que vea eso, que cómo está ahí y la cerca se está cayendo. Derrumbando en altos hornos. Mire, la entrada a altos hornos, lo que usted me comenta, es la que está ahí frente a las canchitas. Sí, sí, mientras la escuela Morelos. Sí. Primaria. Más toda la gente que viene a trabajar a las fábricas, que se viene caminando a Guiru Fius, a Racine, a todo eso. Entonces, la mañana yo ya me lo atropellaba a una señora con su niña. Ajá, porque lamentablemente la vivienda de ahí construyó sobre la banqueta. Sí, aparte del altos hornos, que pues este, si altos hornos tiene abandonado ahí, pues que la presidencia haga, renueve la cerca, limpie, ponga banqueta, porque es la banqueta más amplia para poder caminar. Sobre la calle también se va la gente a coger el camión de la Morelos cuando no viene el de la colonia. Pasando el puente amarillo. Sí, es de madrugada y de todo. A mí me ha tocado ir de madrugada, dejar a una hermana mía que está enferma. Sí. Y este, y pues este, este, te puedes confundir con la vista, uno que ya tiene edad también. Ajá. ¿Verdad? Bueno. Entonces, más el arroyo ahí y que, este, que la gente no entiende, no tiene conciencia de echar basura también. Ajá. Exactamente. Ahora, ahí en esas hierbas, en esos árboles, ¿se puede meter a alguien y asaltar a una jovencita o a alguien? Ajá. ¿También? Con mucho gusto, igual nos damos la vuelta por este rumbo. Por favor, háblenme con el presidente y dígale que, digo, nosotros también pagamos el predial y los impuestos, todos los, cada uno de la colonia. Lamentablemente, estos predios son propiedad privada. Lamentablemente, es así. así como se conecta él con otras cosas para hacer proyectos, ¿por qué no se puede conectar con los de Altos Hornos? Ajá. Y con mucho gusto, con mucho gusto preguntamos este caso. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Una entrevista, a ver qué dice? Ok. Bueno. Gracias. Buenas tardes. A través del centro de mensajes nos mandan, nos mandan una fotografía, Aurora, unas fotografías que nos mandan a través del WhatsApp. Dice, hola chavita, ¿te acuerdas de dónde se estaban quemando el monte la vez pasada en la 24 de agosto? Pues supuestamente ya lo andan limpiando y se quedaron a medias. Ahora con las lluvias creció el monte horrible. Nos comentan también a través del centro de mensajes. Ahorita le presentamos estas imágenes. Chavita, dice, hagan algo para que se nos dé algo para los que estuvimos el año pasado en Remy, en Borg Warner. No están bien. Mire, le voy a decir una cosa. Le voy a ser bien claro en ese sentido. Ya me dicen que Borg Warner antes era la Remy. Sí, sí, ya la recordé. En este caso, para quienes alcanzaron, según la titular del sindicato, la señora Sara Mijares, que es el del sindicato de la CROC, ¿verdad? Dice ella que los de la Borg Warner, hoy Remy, precisamente no alcanzaron utilidades por los cambios que se hicieron, por las nuevas, por el crecimiento de la empresa, hubo inversión en construcción y una serie de excusas que nos dan para decirnos que no generaron utilidad porque todo se fue ahí. que nada más se alcanzaban, iban a alcanzar una compensación, así nos decían, compensación para los activos, para los que no, pues que no iban a alcanzar absolutamente nada. Es lo que nos comentaban y gracias por aclararme lo de Borg Warner, sí, efectivamente. Y ahora sí, tenemos las imágenes, estas fotografías que nos hacen llegar a través del WhatsApp y que nos dicen en el escrito, ahí le van las fotografías, dice, Chavita, ¿te acuerdas donde se estaban quemando el monte la vez pasada en la 24 de agosto? Sí, me acuerdo muy bien, a espaldas precisamente de una vivienda y que tuve la oportunidad de platicar con la familia. Bueno, nos dicen, ya lo andan limpiando pero se quedaron a medias, ahora con las lluvias creció el monte, horrible, nos comentan a través del centro de mensajes y estas son las fotografías, las fotografías que nos hacen llegar desde la colonia 24 de agosto. Le agradezco a esta persona sobre todo que nos haya mandado el WhatsApp, dice, lo andan limpiando, no terminaron, lo dejaron a medias que no terminaron de limpiar todo el monte en la colonia 24 de agosto, gracias a usted por mandarnos la imagen, dice, ahí andaban pero no han terminado. Muchísimas gracias, Gaciel. Buenas tardes, ¿podrías hacerme el favor de reportar una alcantarilla tapada aquí en la calle Periodista 600 y está saliendo por el de las casas? Por favor, urge, el olor es muy fuerte en la calle Periodistas número 600, el eterno problema de la red, de la red de drenaje, también nos comentan, dice por acá a través del centro de mensajes. Oiga, buenas tardes, en la villa hay muchos perros y la perrera no contestan, es el 7822 756, no contestan los de la perrera, es en la villa, hay demasiados perros. Chavita, trabajamos en la Unión Ganadera y nunca hemos recibido utilidades, sin embargo, todos los días hay entrada de dinero, ¿qué podemos hacer? Asesórense, asesórense con algún licenciado, porque nos dice, dice, en la Unión Ganadera trabajamos ahí, nunca hemos recibido utilidades y sin embargo, todos los días hay entrada de dinero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le puede bajar un poquito el volumen a su televisor, por favor? Bájale. Ándale. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Lili. Lili, ¿de dónde me hablas, Lili? De aquí, de la Mundo Nuevo. El Mundo Nuevo, ¿qué pasa en el Mundo Nuevo, Lili? Es que te hablaba para reportar, el otro día te mandé unas fotos por Gua, de aquí por la Luis Donaldo Colacio, la avenida de los maestros. Hay demasiada hierba y no han venido a limpiarlos del municipio y ayer le salió una víbora a mi niño. ¿Otra víbora? Sí. Ajá. Y también de tanta hierba ya, también chocaron ayer, porque ya tapa toda la calle y casi no se mire y hubo un choque y pues queremos saber si por medio de ti que si puedes venir a tomar para que a ver si uno puede hacer algo. Cristian, ¿es Avenida de los Maestros, Lili? Sí, Avenida de los Maestros. Ajá, ¿cruce con qué? Cruce con Calle Anáhuac. Calle Anáhuac y Avenida de los Maestros. ¿Me ubicas más o menos por dónde queda? Aquí donde está Luis Donaldo Colosio. Ah, caray. La prepa. Oh, ya, 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 ya. Ahí, en frente de la prepa. En frente de la prepa es donde tienen este problema, la de la UAC. Sí. Ok, Lili, con mucho gusto. ¿Sí tienes ahí el dato ya, Cristian? Ok, con mucho gusto. Lili, atendemos tu queja. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Lili. Dice también por acá Centro de Mensajes. Chavita, te das la vuelta a la colonia del sector oro. Dice por la José N. Santos que las calles están pésimas, calles están pésimas. Dice, ¿cuándo entregan utilidades en Yackel? También, ¿cuándo entregan utilidades en Yackel? Dice, pues tiene, mire, las empresas, las empresas tienen todo el mes de mayo hasta el día después del día último de mayo, ya que entremos al mes de junio y no se ha reportado la empresa con usted ni con utilidad ni compensación, entonces preocúpese. Mientras tanto, ahorita no, tienen todo el mes de mayo para reportar utilidad o en su defecto alguna compensación. Yo me voy a un corte. Ahorita regresamos. La salud de los coahuilenses es una prioridad para el gobierno. Por eso, invertimos más de 1.400 millones de pesos para construir el Hospital General de Torreón, el Hospital Materno Infantil en Saltillo y el Centro Oncológico de la Región Sureste de Coahuila. Con más infraestructura para la salud, en Coahuila avanzamos. Conocen la información más relevante de la Suprema Corte a través de la red de los 140 caracteres. 140 caracteres. Somos la cuenta con mayor número de seguidores de todas las Cortes Supremas de Habla Hispana y la tercera del ranking mundial en la materia. Síguenos, arroba SCJN. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia, toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma tres segundos. Debes de pensar en niños y en adultos con responsabilidad. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón te toma tres segundos. No lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Bien, estamos de regreso. Son las 12 del mediodía con 50 minutos. Saludos a quienes nos escuchan a través de la radio La 96.7. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, don Apolinar Mendoza. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, aquí como siempre en la chamba. A sus órdenes. Mira, Salvador, ayer me encontraba visitando unos familiares allá en los espejos. Ajá. Y de pasada pues ver la problemática de ahí, ¿verdad? Sí. Mira, dile, quiero decirle al señor que se ponga las pilas y que... ¿Cuál señor? El señor, el líder. A don... a don Polo, el que entrevistamos. Sí, porque... pues le gusta mucho nada más salir a la foto, pero... pues que vaya y toque puertas, Salvador. Este, ayer visitando a mis familiares en la calle Zafiro. Sí. No se aguanta el olor, Salvador. ¿Drenaje? Sí, pero corre desde allí, desde esa tortillería y hasta donde está la vía de ferrocarril. Sí, por toda la calle Rubí. Sí. Hasta desembocar allá en los avenitos. Hasta allí. Y de hecho, como veíamos en las imágenes, no sé si tengamos las imágenes, de José Juan Zamora Zúñiga, don Polo, que inclusive, si usted ve el pavimento, ya tiene mucha lama. Pero aparte, Salvador, ya destruyó todo el pavimento, el agua. Está todo pozuda en la calle Rubí. Sí, pero ahí nadie se hace cargo de los perfectos de los vehículos que sufren daños. No, pues, ¿a quién? ¿A quién? Tienen que entablar un juicio civil para que le puedan resolver el problema ese del daño a los vehículos. Pero un proceso, híjole, hermano. Mejor ahí le dejamos. Pues sí, Salvador, pero, o sea, es un cochinero ya, o sea... Ahí estamos viendo las imágenes, don Polinar, de lo que usted nos comenta de la tortillería y de donde sale todo este mugrero. Sí, pero ahí lo que falta es que chequen los inspectores qué es lo que está cocinando ese tapón de drenaje. ¿Verdad? Así es, que chequen qué es lo que está cocinando porque miren nada más, es agua revuelta con heces fecales. O sea, imagínese usted, los malos olores ahí en toda la calle Rubí, aparte, el negocio es un negocio de alimentos, de tortillas, tortillas que con confianza nosotros vamos y compramos para ingerirlas en nuestros sagrados alimentos, pero el ambiente ahí es muy desagradable. Es que, Salvador, como que también a la Secretaría de Salud le faltan ganas de trabajar porque nosotros también nos hemos invitado a ver aquí la laguna de aguas negras que tenemos en Valle del Norte y no hacen caso también, Salvador. Ahora, Salvador, otro punto importante ahí, me tocó sufrir para salir de ahí con las vías de ferrocarril estaba cruzando el tren, Salvador. No había salida para ningún lado. Pues que es un cuento de nunca acabar don Apolinar Mendoza. Sí, Salvador, pero... Hasta que una autoridad no exija a ferrocarriles mexicanos que no obstruya las vialidades, pues no va a pasar nada y Ferromex va a seguir haciendo lo que le plazca, así nada más. Sí, Salvador, pero no tenemos pruebas, pero ferrocarriles deben de buscarlo al director y a ver qué es lo que va a hacer porque ya estamos viendo unas imágenes en otras vías de comunicación que están haciendo otra vía. Ya viene la doble vía, la doble vía. Bueno, entonces, ¿a quién le reparte algo económico para que ellos puedan seguir trabajando? En la repartidora del pastel, ahí quién sabe, don Apolinar, pero le digo... Porque así como... Así como está haciendo las cosas bien el alcalde, pues que siga haciéndolas mejor. Ajá. Porque es el único que puede frenar a esas gentes ahorita que están haciendo eso. Mira, Salvador, la lista de carros estaba hasta el entronque del hospital nuevo. Sí. Ahora dijimos nosotros, no, ahorita sales rápido. Pero fíjate que todavía faltan los semáforos que estén cambiando a su tiempo. Entonces, duró más de dos horas. Fíjate, imagínate una emergencia de una ambulancia. No, pues siempre ha pasado, don Apolinar. Le agradezco que nos haya llamado, don Apolinar. Ándale, saludador, muchas gracias. Buenas tardes, saludos a la gente de la colonia Malvinas también. Mándale un saludo Epifanio, el pifas, el albañil. Saludos. Dice también por acá, nosotros tampoco aguantamos las pachangas que hacen, a ver, dice, nosotros tampoco aguantamos las pachangas que hace Apolinar acá en las argentinas toda la madrugada con la música a todo vuelo, así que no se queje. Y tiene las de piporro a todo vuelo, don Apolinar. ¿Qué pasó, don Apolinar? Nos están mandando mensajes de usted que no aguantan las pachangas que usted hace ahí en la casa. Toda la madrugada con la música a todo vuelo nos dicen. Bueno, pues ahí está. Otro, por favor, me urge, ¿podrías darme el número del aeropuerto? Ya tengo el papel y lápiz para apuntarlo, gracias. Saludos al Super Channel 22. Tenemos el número del aeropuerto, Aurora. Dice, chavita, dile a todos los que se quejan de sus utilidades, ya ni nosotros, la gente de Lancer Mex, nomás nos dieron mil ochocientos y somos muy felices. Bueno, con mil ochocientos pesos, ¿qué te gusta? Una carneta asada y ya se fue en la utilidad. Chavita, ¿me puede reportar una fuga de agua por la calle Pérez Treviño en Malvinas? Ya lo reportamos una y otra vez y no nos hacen caso. Otro tema también, disculpe, ahí en Altamira por los rieles hay una casa que tiraron que andaban aquí y además hay mucha maleza y a mi niño le han salido varias víboras y andan muchos niños, puede morderlos, es en el problema de la colonia Altamira. Ya prácticamente nos vamos, ya prácticamente nos retiramos, tenemos varios mensajes, dice también un saludo para Rosy y Alma de Doña Pura, gracias de la calle Severiano Delgado, saludos en la colonia de Doña Pura. Dice, yo digo que para que van a rifar tanto premio y luego no rifarlos, dice, según ellos eran por las lluvias y la gente se estaba mojando, le valía el agua y hasta bailando andaba la gente, toda la gente salía enojada del festejo que realizó el presidente. También otro de los mensajes que nos llegan, nada más así nos dicen, otro de los mensajes, dice, buenas tardes, por segundo año consecutivo el presidente Luis Reginaldo Tapia Valadez, dice, no rifó todos los premios del festejo del Día de las Madres, aún habiendo gente, estuvo esperando la rifa de regalos, eso sí pusieron a cantar y a cantar a los grupos y mientras cantaban empezaron a recibir todos los premios grandes como las salas, comedores, refrigeradores, estufas y demás, dice, le decíamos que faltaban premios y no contestaban, se hacían los que no escuchaban, o sea, se fueron con todos los premios grandes y la gente se quedó esperando entonces para que no se engañan, nos dicen a través del centro de mensajes. Yo ya me voy, es fin de semana, que tenga usted un excelente sábado y domingo, lo espero el próximo lunes con mucha información en las colonias de Piedras Negras y como siempre, gracias, gracias por permitirnos entrar, ¿sabe hasta dónde? Hasta donde muchos quisieran, mire, lamentablemente no pueden, hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.